¡Qué bonito! ¿Cuántos años dentro del ambiente del Pancracio? Ya, dentro del ambiente son 42 años. ¡42 años! ¡Qué bonito! Bueno, cabe mencionar que antes tenías otro personaje. ¿Con qué personaje iniciaste o iniciaste de luchador? No, inicié como mascota también, pero antes era Aluche. Ah, eras el duendecillo del señor Tinieblas, ¿no? Así es. Oye, ¿cómo fue que inició esa parte? Me imagino que siempre te gustaba la lucha libre, pero ¿cómo fue ese conecte con Tinieblas? Que fue ahí donde fue el boom total, ¿no? Donde te dios de conocer. Sí, pero no era conocerlo, porque yo nunca pensaba entrar a la lucha libre. ¿Y cómo se da? Porque fue algo que se dio por medio de los chaparritos, luchadores que en ese entonces entraban, como Filio Estrella, Gran Nicolai. Entonces yo trabajaba en eventos infantiles y promociones. Y los conocí y me dicen, vete, vamos a entrenar. No, le digo, yo no quiero entrenar. Digo, ¿para que me den ahí arriba? No, yo no. Oye, y aparte fuiste un boom televisivo en las aventuras de Capulina, ¿no? También. Sí, el personaje empezó a darse a conocer por medio de Super Vacaciones. Ajá. Sí, en ese entonces estaba ese... Lalo, Lalo, Lagrimita, ¿no? Y ¿quién más estaba por ahí? Eran bastantes los que estaban en el Super Sábado de Vacaciones. Y luego, ¿cómo viene esta transformación al boom mundialmente reconocido? Porque en Japón, qué bonito, eres todo un idolazo, en Estados Unidos, en Centroamérica. ¿Cómo se da el personaje de Qué Bonito? ¿Cómo nace? Bueno, ya después de pasar un tiempo con Aluche, yo decidí desapartarme, separarme. Ya. Porque quería otros ámbitos, ver otras cosas. Y hablábamos, yo y Tineblas quedamos de acuerdo, cada quien por su lado, ok. Pero para ese entonces la empresa ya de la Lucha Libre de México se enteró y me mandó a hablar. Sí, Agente Libre, véngase para acá y crean a qué bonito, ¿no? Entonces ellos ya tenían el boceto de qué bonito. Me dice, mira, queremos que sea la mascota de aquí del consejo. ¿Cómo lo ves? Y dije, pues aquí está lo que quiero. Ok, adelante, sí, sí, acepto. Y de ahí empezó qué bonito. ¿A Lúcia no le extrañas para nada? Sí, no. Sí, porque también pasaron cosas buenas. Claro. Fue algo que también la gente conoció y siguió. Incluso mucha gente todavía me dice a Lúcia. Y qué bonito, pues, viene a ser la segunda parte, pero en diferente. Es el continuará y el presente. Porque además, cada vez que apareces en la Catedral de la Lucha Libre México, ahí en la arena, o también en la Coliseo, o donde te presentas, qué bonito. Eres avasallante, ¿no? Eres ácido, el ícono de los guapos. También te han dado bastante. Recuerdo esa imagen donde Último Guerrero te revienta cuando estabas en el filo del cuadrilátero. Y llega Último Guerrero, se reboten las cuerdas y mocos. Te manda como hasta la quinta fila, ¿no? Sí, esas patadas fueron algo serios y fueron viralizadas. Pero hay otras cosas también, porque el vampiro canadiense me dio martinete. Así es. ¡Oh!